Buenas tardes, vamos a empezar. Soy María Gutiérrez, la vicepresidenta del Ateneo de Jerez y por supuesto le doy la bienvenida hoy muy cálida, porque todos estamos como los huevos, pasaditos por agua. Así que somos unos valientes, absolutamente valientes de venir a escuchar a Carlos, pero es un auténtico placer escucharlo. No sé si alguien repite de su exposición anterior, algunos hay repetidores, pero uno no se cansa, ¿verdad? No se cansa jamás de escuchar a Carlos, ni tampoco se cansa de las cosas que nos trae Carlos, porque Carlos encuentra unos personajes por el mundo, que a todos nos deja absolutamente perplejos. Esta conferencia está en robada en la sección de oratoria. Les voy a contar brevemente en qué consiste esta sección que poca gente conoce, ¿vale? Pero esta sección hace cuatro años que se inauguró en el Ateneo. La primera fase que siempre tiene el candidato que pasar o el interesado que pasar es un curso de formación de ocho sesiones que nos da Ana Erika Ramos Campos, que es la profesora de oratoria, que debía estar aquí y no yo ahora, pero ante su ausencia, porque está trabajando, pobre mía, pues yo humildemente vengo a sustituirla. Aunque les confieso que yo fui su primera alumna, de la primera ornada de oratoria. Y después de esa primera fase de formación, pasamos a la práctica. Se forma un club de oratoria. El club de oratoria lo que hace es practicar, practicar, practicar siempre con la supervisión de la profesora. Se reúnen dos viernes al mes por la tarde y van siguiendo las distintas directrices que les va marcando la profesora. Porque tocan muchísimos, muchísimos palos. Desde el discurso a la biografía, a la descripción, a la recitación de poemas. Hacen miles de cosas y cada vez mejor. Y el último paso, ya el colofón, es lo que va a hacer Carlos hoy. O sea, es poner el solo ante un público, dar una conferencia sobre el tema que él ha elegido. Y hoy nos trae a un personaje absolutamente insólito en la que dice que se lo ha pasado muy bien. Me lo he pasado. Bueno, primero disculpad porque tengo la voz mal. La tengo tomadita, por tanto no puedo elevar el tono. Por eso estoy aquí sentado con el micrófono. Y respondiendo a la pregunta que está comentando María, me lo he pasado encantadoramente bien. Porque este es un personaje. La palabra personaje es personaje a lo grande, con actores principales, con actores secundarios. Un guión, un guión de película como lo veis. Pues yo no tengo nada más que reiterar la bienvenida a esta audiencia tan valiente, tan amiga, tan afable. Y yo voy a dejar con Carlos, que es el verdadero protagonista. Y con su permiso voy a bajar para disfrutarlo también. Muchísimas gracias. María, ¿podemos bajar un poquito la luz para que pueda ver la gente en la proyección? Bueno, gracias nuevamente por estar aquí. Hoy es una tarde complicada. El hecho de que estemos un grupito pequeño incluso es más familiar. Voy a intentar hablaros de un personaje que se llama Bernardo de Galvez. E intentaré, como es habitual, o siempre me lo propongo, intentar, lo primero, ser ameno. Es decir, que ya que habéis venido, habéis ocupado vuestro tiempo en escucharme, que disfrutéis. En segundo lugar, intentar ser claro. Es un personaje que tiene muchísimos recovecos, hay muchísimos elementos. He intentado separar el grano de la paja para que cuando os vayáis aquí tengáis una visión global de este personaje. Y, por último, despertar la curiosidad, porque este personaje prácticamente hasta el año 2014 era un gran desconocido, aunque estamos hablando de una persona que vive en el siglo XVIII. Bueno, lo curioso, lo sorprendente, es lo que estáis viendo en pantalla. El periódico The Washington Post, que es uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos, que está la capital política del país, empieza una charla así. Es decir, un artículo periodístico empieza así. A veces, el Congreso de los Estados Unidos se toma un tiempo para cumplir sus compromisos. En este caso, solo lo ha llevado 231 años. ¿Qué quiere decir? ¿De quién va a hablar? Don Bernardo de Galvez, en los Estados Unidos, básicamente os voy a dar la información objetiva, no de nuestro país, no de nuestros investigadores, sino justamente lo que las autoridades y historiadores norteamericanos consideran que es este señor. Con lo cual, tengo una distancia de personaje, por un lado, y por el otro lado, tenemos la suerte de tener una visión más objetiva. Bueno, Bernardo de Galvez es nombrado, de acuerdo con el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, ciudadano honorario de los Estados Unidos, y fue firmado este documento por el presidente Barack Obama en el 2014. De Estados Unidos, prácticamente va a cumplir 250 años desde su creación como país, y solamente ha concedido a ocho personas esta distinción. Entre ellas está Winston Churchill, que, como sabéis, era primer ministro en la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra, Teresio de Calcuta, que es albanesa, el marqués de Lafayette, que era francés, pero que apoya las tropas sublevadas de las trece colonias, cuando empieza la Guerra de la Independencia. Después está el matrimonio William Payne, que es el que, de alguna forma, contribuye a formar el estado de Pensilvania. Después tenemos otro personaje que es sueco, afincado a los Estados Unidos, que en la Segunda Guerra Mundial salva un montón de judíos húngaros. Y, por último, está un polaco, que en la Guerra de la Independencia salva la vida a George Washington, y es el fundador, entre comillas, de la caballería norteamericana. Y después está el nuestro. Los dos últimos, el polaco, fue declarado personaje honorario, ciudadano honorario a los Estados Unidos en el año 2009, y el nuestro en el 14. Y no hay más. Y no hay más. En Estados Unidos hay una serie de monumentos dedicados a este señor. Los hay en Washington, se inauguró en 1975. En la ciudad de Nueva Orleans hay también otro monumento. En Mobile, que es otra pequeñita localidad, también lo hay. Y en Pensacola, que es una ciudad de 55.000 habitantes, también lo hay. Y varias localidades norteamericanas deben el topónimo a este señor. La mayoría de Galveston, en Texas, la localidad de Galveston, en Louisiana, San Bernardo de Paris, en Louisiana, y el puerto de Houston, que también se llama Galveston. Y veréis, como estáis viendo en pantalla, una serie de indicadores relacionados con este personaje por diversas partes de los Estados Unidos. Y un cuadro suyo se encuentra instalado en la sala del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, pegadito junto a presidente San Bernardo. Estáis viendo aquí la colocación del cuadro en su momento. Y está el embajador de España y está el que recibe el cuadro, que es el representante del Senado de los Estados Unidos. Bueno, pues si esto pasa, en los Estados Unidos llegamos a la conclusión prácticamente de que comentamos, es un desconocido para la opinión pública española y sin embargo es una persona muy valorada y reconocida en los Estados Unidos. Solamente en esta última década, es decir, desde el año 2008 hasta el actual, está siendo puesto en valor, está siendo reconocido y de alguna manera está echando lo que intenta es dar a conocer este personaje. Bueno, ¿quién era? La pregunta es ¿quién es este señor que genera tanta valoración en los Estados Unidos que le conceden tan altos honores y nosotros no sabemos nada hacer? ¿Quién es? Bueno, pues este señor que ahí viene la pregunta ¿de quién es Gálvez? La familia Gálvez procede del norte de España de la parte del País Vasco pero es oriunda se establece en Córdoba y de Córdoba se establece en la provincia de Málaga en un pueblecito que nadie conoce o si hay alguien de la sala que lo conozca por favor que levante la mano prácticamente es un pueblo de 500 habitantes nos llega que se llama Matzarabiaya está en Málaga en la provincia de Málaga pero en la zona montañosa en la parte de la sala que un poquito no pegaba a la línea de costa y en este pueblecito muy chico la familia Gálvez dio de un tirón a cuatro hijos tuvo seis dos fallecieron dio a cuatro hijos de una altura política y militar en el siglo XVIII en el reinado de Carlos III prácticamente una situación extraña cuatro hermanos brillantísimos y un sobrino que es el personaje que nosotros estamos intentando mostraros en esta charla Bernardo de Gálvez el mayor Matías que es el padre de él Matías este fue gobernador en América Central y terminó siendo pues virrey en Nueva España el siguiente hermano José este fue el más brillante este tenía una cabeza inteligentísima y fue el ministro de Indias para que me me entendáis en el reinado de Carlos III este era uno de los ministros más poderosos es más el edificio que tenemos en Sevilla que es el de Indias como el archivo de Indias lo mandó edificar él lo mandó edificar este señor José Miguel fue embajador en Berlín fue embajador en Rusia en San Petersburgo y como casi siempre nos pasa en todas las familias el garbanzo negro fue el último Antonio Antonio llevaba en la provincia de Cádiz intentaba controlar el contrabando pero despilfarraba el dinero de alguna manera era un corrupto y parte de los hermanos tuvieron que tapar parte de sus estropicios estuvo en la cárcel lo sacaron y bueno fue el elemento más más negro de toda la familia y después viene Bernardo Bernardo de Galvez vive en la segunda mitad prácticamente del siglo XVIII fue un brillante militar fue político este hombre luchó contra los apaches en Texas y en Nuevo México antes de que los norteamericanos lo hago un pequeño inciso antes de que los norteamericanos digamos hicieron toda la hipopeya del viaje hacia el oeste nosotros ya llevábamos dos siglos peleando con los apaches en los Estados Unidos es más una anécdota los indios no tenían caballos los caballos les llegan a través de nosotros los españoles y los los caballos se incorporan a la tradición india a partir de la colonización española en los Estados Unidos y ya a partir de ahí los americanos van haciendo todas las películas del oeste relacionados con lo que ya conocemos bueno pues Bernardo de Gávez siendo gobernador de la Luisiana participa en la guerra de la independencia de los Estados Unidos enfrentándose a los ingleses derrotándoles y permitiéndolos expulsarlos de la Florida oriental bueno para entender esto hay que ubicarlo en un contexto en un contexto histórico que ahora mismo voy a hacer una pincelada para que ubiquéis el personaje este español en los Estados Unidos y en el contexto que tiene nuestro país este señor es nombrado también capitán general en Cuba en el 84 y es virrey en Nueva España al final de su vida allí se granjeó el cariño y la admiración de toda la ciudadanía porque hubo una peste enorme hubo una hambruna hubo unas malas cosechas y él organizó el sistema de abastecimiento para que la población normal y corriente pudiera comer fue una persona muy querida está enterrado en el Distrito Federal la capital de México y a partir del año 2008 nuestro país colocó una placa en su tumba para recordarlo hasta esa fecha nadie sabía que estaba allí nadie sabía quiero decir de las autoridades de todo el establecimiento de nuestro país el contexto histórico de este personaje es que él vive en la época del gran rey Carlos III que es como sabéis un rey ilustrado procedente de Nápoles que tiene un reinado muy largo que viene y es borbón por tanto está relacionado con los borbones franceses y es un hombre que en líneas generales intenta evitar conflictos bélicos y que nuestro país pierda poderío porque ya estamos en proceso de decadencia como primera potencia del mundo en virtud del tercer pacto de familia entre los franceses y nosotros nos vemos involucrados en una guerra que normalmente fue muy perjudicial para nosotros y muy triste que es la de los siete años muy pocos de nosotros sabemos que en esa guerra los ingleses tomaron La Habana tomaron Manila tuvimos problemas con la isla de Menorca teníamos el peñón de Gibraltar y en esta situación y perdimos Florida en esta situación de enfrentamiento con los ingleses y entre comillas de salir mal parados los franceses en compensación por haberles apoyado nos regalan entre comillas lo que es la Luisiana cuya capital es Manorreans la Luisiana para que os deis una idea tiene dos millones de kilómetros cuadrados luego el territorio que nos regalan es cuatro veces el tamaño de España bueno en el año 75 en 1775 estalla la guerra norteamericana y Washington sabe perfectamente que sin un ejército organizado frente al mayor ejército del momento que son los ingleses si no cuentan con apoyo internacional no van a poder independizarse eso sabéis que casi siempre pasa casi siempre ocurre así bueno pues envían una delegación a París y en esta delegación van tres personajes y los franceses como no tienen en principio colonias como no tienen intereses en América Central y América del Sur apoyan directamente y claramente a los sublevados norteamericanos frente a los ingleses pero nuestro país que tiene colonias allí Carlos III dice un momentito yo como voy a ayudar a que se subleven las colonias norteamericanas para qué para que después tomen ejemplo las mías y se subleven contra mí no en principio no pero me interesa me interesa muy mucho castigar a los ingleses para resarcirme de la derrota o de las pérdidas de la guerra de los siete años y toman una decisión de política exterior un poco poco complicada que es oficialmente no apoyo a los sublevados norteamericanos y por tanto los ingleses no pueden decir nada pero bajo cuerda les voy a ayudar todo lo que podamos a que luchen contra los ingleses esa es la postura política que se prepara en nuestro país en ese momento dirigido por el conde de Aranda que es el ministro de asuntos exteriores en París que se está a favor de que entremos con todas las de la ley y el resto del gabinete de ministros incluido el rey que prefiere jugar a dos aguas el hecho es que José Galvez el que era ministro de Indias que había sido nombrado dice que tiene la persona adecuada para hacer ese papel para enviarlo a los Estados Unidos que oficialmente apoye a los sublevados les pase víveres les pase armamentos les pase tropas y además tenga raya a los ingleses y a la vez y a la vez pues no declare la guerra ¿quién es Bernardo de Galvez? este es el personaje que envía el tío a la Luisiana aunque eran familia que hoy es difícil de que lo entendamos porque con el ambiente que tenemos en nuestro país en otros da la sensación de que una familia como Galvez se apoyaban unos a otros sin merecerlo y no era así todos los personajes eran de altísimo nivel intelectual y de formación o sea que el tío el tío José no envía a Bernardo porque sea su sobrino lo envía porque considera que es la persona adecuada para hacer el trabajo que tiene que hacer total que allí tenemos ya a a a a y el objetivo el objetivo que le envía su tío es básicamente dos uno utilizar todo el territorio del río Mississippi para que esté libre de la circulación para que puedan subir los barcos españoles y los barcos de apoyo a los norteamericanos de víveres de material de hombres de pólvora y por el otro lado intentar expulsar a los ingleses del lado izquierdo del río para intentar que la Florida vuelva otra vez a nuestras manos y ese es el papel que tiene que desempeñar este personaje y que hizo por tanto en este tiempo este señor en el mientras estaba en la Louisiana los Estados Unidos podía podíamos o se podía plantear los méritos que hizo este señor en función vuelvo a decir de los historiadores españoles o franceses o europeos pero no voy a citaros los méritos que los norteamericanos han visto en Bernardo de Gávez para tenerlo como un personaje insigne los méritos de la resolución 38 americana explicita la siguiente los siguientes méritos para tomar la decisión que tomaron de hacerlo ciudadano honorífico Bernardo de Gávez fue un héroe de la revolución que arriesgó su vida por la libertad del pueblo americano y procuró suministros inteligencia y un enorme apoyo militar nosotros nosotros a través de Bernardo de Gávez y a través de la capitanía de la Habana pasamos un montón de miles de pesos de circulación de dinero nuestro para que nos entendamos las tropas rebeldes norteamericanas no querían utilizar la moneda inglesa entonces la moneda en circulación durante varios años y durante buena parte de la contienda fue dinero de circulación española es más una anécdota que os quiero comentar el símbolo del dólar que es una S está apoyado en dos columnas la sacaron de nuestro símbolo de las dos columnas de Hércules eso que veis en el dólar norteamericano viene justamente de este periodo Bernardo de Gávez recluta un regimiento de 7500 hombres para luchar contra los ingleses pero esto es un ejército variopinto tiene españoles tiene franceses tiene afroamericanos tiene mexicanos tiene cubanos tiene angloamericanos tiene un ejército muy variopinto y con él lidera el esfuerzo de guerra para dejar todo el Golfo de México libre de las tropas inglesas Bernardo de Gávez y sus tropas derrotan a los británicos en la batalla de Guatagorrus en la Louisiana en Náster en Mississippi en Mobile en Alabama y en el sitio más conocido históricamente que es Pensacola o sea que les da les da unos conflictos militares unos enfrentamientos que provoca que buena parte de los fuertes posicionados en el lado izquierdo que eran de dominio y control inglés desaparezca mirad en este mapa que es un mapa muy curioso muy curioso yo la primera vez que lo vi me quedé perplejo yo no tenía ni idea de la cantidad de fuertes españoles que había a lo largo del río Mississippi fijaros que prácticamente llegan hasta el norte río Mississippi Missouri estamos hablando del siglo XVIII los que veis que están con una señalización verde verde intensa son los fuertes en poder de los ingleses que Bernardo de Galvez logra arrebatarles para tener el control de la desembocadura del río Mississippi absolutamente libre de tropas inglesas Bernardo de Galvez lidera el exitoso sitio de Pensacola esto es lo que más conoce la gente la conquista de Pensacola que es una bahía entre comillas relativamente parecida a la de Cádiz ahora os la pongo ahí la tenéis es una es una la ciudad de Pensacola estaba metida en una bahía una bahía parecida a la de Cádiz de tal forma que tenía un sistema defensivo de varios fuertes tanto en la barra de arena que veis en un lado donde pone Ford Piskin y en frente que pone el fuerte de Barrancas era muy complicado poder entrar por ahí porque podían ser atacados por delante por detrás y los laterales entonces en un momento determinado hay un desacuerdo entre la dirección de las tropas militares de tierra que la lleva Bernardo y la flota que el almirante no está tiene tiene miedo a poder entrar primero que sea atacado por ambos flancos y en segundo lugar porque no tenga calado suficiente para que la flota pueda entrar y no vaya a ser que en un momento determinado pues no pueda ni entrar ni salir total que hay un desacuerdo y Bernardo de Gabi dice pues yo paso solo yo voy solo yo voy con mi barco un barco pequeño había tenido la suerte de un personaje que después veréis que es un irlandés que se llama Pollock le había servido de espía sabía perfectamente como estaban las fortificaciones inglesas en Pensacola sabía que las baterías famosas de Barrancas no estaban no no acertaban no tenían puntería y habitualmente no daban en blanco total que Bernardo se atreve y pasa y pasa el sol cuando ya la flota española ve que pasa y que no le ha pasado nada ya toda la flota entra y se conquista esta gran ciudad que es Pensacola que hoy la veis en la margen derecha en la fotografía es una ciudad de 55.000 habitantes y está hermanada con el pueblo donde ha nacido Bernardo de Galvez bueno pues al perder los ingleses Pensacola Pensacola es la base naval de apoyo de las tropas inglesas para en forma de tenaza subir desde el sur por el Mississippi para acercar a las flotas de perdón a las tropas de Washington en el norte bajaban los ingleses por Canadá por la zona de Quebec y subían por la parte del Mississippi de esa forma su intención era coger las tropas norteamericanas y ya terminar la guerra pero les sale mal porque Bernardo de Galvez les conquista Pensacola y les deshace el plan que tenían de destrozar las tropas norteamericanas Bernardo de Galvez como virrey de España un momentito porque esto se mueve las historias de Galvez fueron reconocidas por George Washington que dijo que fue un factor decisivo para terminar la guerra es más los expertos dicen que la adelantaron prácticamente un año a año y medio y el Congreso de los Estados Unidos en 1778 declara su gratitud a este personaje por su conducta con los Estados Unidos ya termina la vida de este personaje se va de Luisiana con alto reconocimiento tanto en los Estados Unidos como por parte de Carlos III Carlos III lo nombra capital general en Cuba de ahí lo ascienden a virrey de Nueva España que es el actual México México Texas Arizona y ahí fallece fallece de una enfermedad que coge hoy Nueva Orleans una enfermedad tropical y muere prácticamente con 40 años como ya os he dicho pues nada muchísimos topónimos del territorio llevan su nombre bueno pues considerando estos hechos anteriores el Senado la Casa de Representantes y el Congreso de los Estados Unidos deciden conceder a título póstumo el título de ciudadano honorario de los Estados Unidos como ya hemos dicho lo han hecho para muy pocas personas aquí tenéis un mapa de la formación de los Estados Unidos bueno pues la zona que está de un color amarillo y de un color anaranjado eso eran todos territorios prácticamente pertenecientes a la corona de España dos tercios de los Estados Unidos hasta el siglo XVIII eran propiedad o estaban controlados por Nueva España estamos hablando de 10 kilómetros 10 millones de kilómetros cuadrados que tienen los Estados Unidos pues estamos hablando de prácticamente 7 millones de kilómetros cuadrados es decir 14 veces el tamaño de España solo en lo que hoy es Estados Unidos bueno y este personaje ¿qué ha pasado con él? porque ahora viene otra situación absolutamente yo no sé cómo diría pero no es perpéndica pero algo así la verdad que es un guión es un guión de cine este señor durante doscientos y pico años queda en el olvido queda en el olvido y lo redescubren tres personajes uno es una mujer el otro es un caballero y el otro es un cuadro es un pintor la primera cuestión que quiero resaltar es que estos tres personajes son lo que sois vosotros personajes de la calle gente normal y corriente no son investigadores científicos catedráticos de una universidad norteamericana o de Madrid o de Barcelona de ciudades grandes no hay gente que tiene un trabajo normal que le gusta por cuestiones personales la investigación histórica o porque sencillamente las circunstancias caen a su favor y el proceso se inicia bueno respondiendo ¿cómo se redescubre este personaje? bueno el primero que entra en escena es un señor que se llama Manuel Olmedo Manuel Olmedo es es un ingeniero técnico-industrial es decir un perito es un perito no un investigador en historia es un perito cuya pasión privada es investigada y este hombre este hombre es el que empieza a redescubrir a este personaje ¿quién la apoya? la apoya una señora que se llama Teresa Balcarce que esta señora está en Washington ahora ya entraré en detalle del personaje y el último en intervenir es un pintor malagueño que se llama Carlos Monserrete que tiene 82 83 años ahora bueno este es Manuel Olmedo y Manuel Olmedo en el año 2007 encuentra en el archivo de Indias de Sevilla un documento fechado en 1779 en que un personaje que se llama Oliver Pollock que este es irlandés que es un apasionado de la revolución norteamericana este hombre sirve a Galvez a Bernardo de Galvez de espía para controlar todo lo que los ingleses estaban haciendo en el margen izquierdo del Mississippi un comerciante adinerado con mucho dinero y con muchas relaciones que equivoca su pasión su pasión patriótica por los Estados Unidos con su patrimonio personal al final se queda arruinado tiene deudas es encarcelado y en un momento determinado Bernardo de Galvez con dinero suyo privado va a la cárcel y le paga sus deudas y lo saca de la cárcel bien estos dos personajes tienen una relación de admiración mutua tanto uno como otro y entonces en un momento determinado este señor Pollock le pide a Galvez que si le puede hacer un cuadro si le autoriza hacer un cuadro para enviarlo al Congreso de los Estados Unidos para que lo cuelen allí y Bernardo dice que sí así que Manuel encuentra en el archivo de Indias esa carta en la que solicita a Galvez la autorización para hacer el cuadro eso lo encuentra en el archivo de Indias pero Manuel no solo descubre eso sino que dos años después en el año 2009 en los archivos nacionales de los Estados Unidos encuentra la carta de respuesta por un lado Pollock que si colgase el cuadro que enviaba no había enviado por favor colgar el cuadro y por otro lado otro documento en que el presidente del Congreso dice que el cuadro lo ha recibido o sea la documentación es por un lado de que si tú me autorizas a hacer un cuadro dicen que sí Pollock envía el cuadro y dice colgarlo y el representante del Congreso de los Estados Unidos dice que ya lo tiene bueno pues eso queda ahí eso queda ahí Manuel Olmedo publica esto en una revista en la revista Péndulo y bueno pues esa noticia queda durante tres años en el olvido hasta que hasta que en el 2013 Teresa Valcárcer entra en escena y quién es esta señora que es la que veis aquí esta señora es una señora que casada con tres niños que trabaja en Washington que trabaja en un sindicato relacionado con el profesorado y es una administrativa de una organización no gubernamental vuelvo a decir un personaje normal y corriente esta mujer que es de Ferrol por tanto gallega pero de ascendencia malagueña pues dice que si puede hacer algo por echar una mano porque se ha enterado la noticia y bueno le parece una noticia curiosa y sorprendente Manuel Olmedo le dice que sí hombre ya que está en Huásito si puede echar una manito pues que la eche no estamos hablando del Ministerio de Asuntos Exteriores no estamos hablando de autoridades políticas no estamos hablando de personajes muy afamados o adinerados estamos hablando de una señora administrativa de una organización no gubernamental bueno ¿qué hace esta mujer? pues ni corta ni perezosa se va a hablar con congresistas y con senadores de influencia y de relación hispana claro esto en los Estados Unidos empieza a sonar de una forma rara porque todo el mundo sospecha que hay algún lobby económico político de nuestro país presionando para que se reconozca lo de Galvez y claro cuando se dan cuenta y se enteran de que nadie está en ningún lobby que sencillamente es una trabajadora normal y corriente pues se quedan estupefactos se quedan completamente descolocados el hecho es que esta mujer por su empeño personal por la relación con Manuel Olmedo y por la suerte consigue lo que hemos puesto al principio que el Washington Post comente que hay una deuda pendiente con un señor español desde hace 200 años que nos ha cumplido y que hay que cumplirlo entonces ya inmediatamente salta a otro nivel entonces ya empiezan las relaciones políticas del Ministerio de Asuntos Exteriores español del Ministerio de Asuntos Exteriores norteamericano hasta que se decide que se va a colocar el cuadro pero ¿qué cuadro se va a colocar? porque el de Pollo el que había enviado no lo encuentra entonces se habla con la familia Galvez que tiene un cuadro de 1783 y se habla con un pintor malagueño que en ese momento tiene 80 años y que dice que sí que hace una copia en ese cuadro le mete 600 horas de trabajo que son muchas horas luego ya tenemos el cuadro ya tenemos que las autoridades norteamericanas han decidido que sí y las españolas también con lo cual se llega al mes de diciembre del año 2014 en que además de nombrarlo ciudadano honorífico a Bernardo de Galvez se coloca definitivamente el cuadro en el Senado norteamericano en el lugar de la sala del Comité de Relaciones Exteriores bueno ante tanto ante tanto situación absolutamente extraña el Ministerio de Asuntos Exteriores concede a Teresa en el año 2017 le concede la encomienda de la Orden del Mérito Civil que es lo que se concede a las personas civiles que hacen alguna contribución al gobierno de España o al pueblo de España en cualquier parte del mundo y es lo que le concede a esta mujer y este es digamos la trama secuencial la línea argumental de este personaje que hizo cosas increíbles para su época que contribuyó y apoyó a las tropas norteamericanas que estaban enfrentándose al imperio británico y que de alguna forma por circunstancias de la vida había sido prometido por el Congreso de los Estados Unidos que figurara un cuadro suyo puesto en una de las salas del Congreso no se pudo cumplir en aquel momento histórico lo que se había prometido y 231 años después se hace a partir de que Barack Obama firma a partir de que este hombre nombrado ciudadano nonificado de los Estados Unidos pero claro ya salta la prensa internacional ya empiezan las noticias ya empiezan a publicarse libros ya empiezan a ponerse en conocimiento lo que este personaje ha hecho hay varios libros porque todos los libros son a partir del año 2014 el año 2014 en adelante para saber más si os interese el personaje o si queréis conocer a Obama bueno si ahí tenéis un libro en el capítulo 21 de Españoles Olvidados de Norteamérica el autor dedica con muchos datos entre esa página la 337 y la 357 nombrando aspectos de este señor otro libro otro libro es el libro que ha hecho Manuel Lómeno es decir su descubridor junto con Francisco Cabrena este está dictado por la Asociación Cultural de Bernardo en Málaga este se escribió en el año 2017 o sea ayer este libro lo hace Eduardo Garregues este es diplomático este es una novela histórica esta es la parte más sustanciosa de este libro para mí ha sido explicado en la relación que tenía el Pollock con Bernardo y que era el comisionado era el comisionado el nuevo Orleans de Washington en la parte sur para buscar justamente lo que necesitaba dinero almas munición y el control del río pues este Eduardo Garregues que es diplomático una persona con una formación muy sólida pues hace una novela histórica muy divertida y muy atractiva y ya por último pues tenéis ya abundante información en periódicos de la provincia de Málaga a nivel internacional en Youtube hay bueno varios vídeos muy interesantes uno de ellos de la batalla de Pensacola y otro de los granaderos de Gales ¿por qué? porque en Pensacola todos los 4 de julio se celebra la independencia norteamericana pero con uniformes y tropas de nuestro país los granaderos de Gales del siglo XVIII los veréis en Pensacola que le dedican un fin de semana a una fiesta espectacular que es justamente este el mundo que veis y este aspecto que veis entre ellos es curioso porque el vídeo claro lo que no te esperas es que te estén hablando de inglés que estén hablando de Gales y que estén hablando de este personaje deciros que actualmente en el pueblo donde ha nacido también celebra el 4 de julio que también lo celebra ya en nuestro país y que bueno que es un personaje que yo desconocía hasta que en un momento determinado por vulgar por enredar en los temas de mis viajes que es mi pasión pues salió el personaje y ya me atrajo desde el primer momento me cogió me captó y bueno espero que haya contribuido a que lo conozcáis a que lo hayáis disfrutado y a partir de ese momento pues si me queréis preguntar lo que lo que queráis intentaré responderos y muchísimas gracias por estar aquí contigo con todos vosotros vale gracias pasamos a las preguntas pues ¿alguien quiere preguntarle algo a Carlos? aprovechar porque es el momento oportuno no va a haber otro día en otro momento y fue de estar lloviendo así que podemos estar un poco más ¿cómo le surgió la idea de tu personaje? bueno yo soy geógrafo de formación entonces me dedico me dedico siempre que puedo a viajar cuando preparo algún viaje o intento preparar algún viaje o ayudo a otras personas a ver un viaje pues normalmente dedico un tiempo a buscar material de información relacionado con ese viaje bueno algunas amistades mías iban a Estados Unidos iban a Nuevo Real estamos hablando del jazz de la cultura francesa del origen francés en parte de Nuevo Real y a partir de ahí saltó este personaje entonces claro ya ya me captó porque yo no yo no sabía nada de él ni me podía figurar la trascendencia histórica que tenía porque nuestra formación habitualmente todo lo que representa América Latina todos normalmente tenemos una formación muy entrevedera y un conocimiento histórico muy 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 bajito claro cuando yo me entero por ejemplo y veo en los mapas las fortificaciones españolas a lo largo de todo el río Mississippi todas las bases que tenemos hasta 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 las no me quedo perplejo porque no no podía ni imaginar y entonces claro ya me dije a profundizar ya surgió los periodos de Irán-Betín y bueno y como además digamos veo que Manuel Olmedo porque te esperas que quien lo ponga en valor quien lo resalte quien lo mueva quien de alguna forma presione los Estados Unidos para que se reconozca este personaje es gente de carne y hueso es gente normal y corriente que además no es especialista en nada de lo que estamos hablando un ingeniero técnico industrial es su formación es su trabajo su pasión como cualquiera de nosotros jubilados es meterse algo mejor en sus actividades de investigación pero pero que mérito tiene que un personaje de este envergador de Manuel Olmedo se venga al archivo de Iñaz en Sevilla descubre esa carta se va a los Estados Unidos descubre a las otras dos un mérito extraordinario y Teresa que está en su casita con su marido con sus tres niños que trabaja en un ONG de ayuda al profesorado es decir personaje sencillo ilumina figurate lo que supone relacionarse con los concrecistas con el senado tener que ir yo me figuro una movida enorme ¿se sabe a lo que tiene la coincidencia de Ferrol? ¿de dónde de Ferrol? si nace en Ferrol no, no es Ferrolana es de Ferrol ¿padres? padre no lo sé ella es de Ferrol pero su ascendencia es malagueño por tanto padre y madre alguien de los dos tiene que tener relación con Magda y ella indirectamente no sé a qué nivel familiar tiene relación con Carlos con el pintor del cuadro que es otra historia también como ya nos ha encontrado el cuadro hay que hablar con la familia Galvez para que deje un cuadro y lo pinte y lo envíe y ya a partir de ahí las altas esferas políticas de los dos países digamos intervienen gracias a la rodilla ¿más preguntas? Carlos creo que ha profundizado bastante en Bernardo de Gárrez ¿qué dinero se puede estimar que puso tanto la Colón como él personalmente? mucho dinero mucho dinero muchísimo dinero ¿eh? al cambio yo no sé cómo estaría ahora pero a la mano de 20.000 pesos es que hace varios años os comento desde Nuevo Orleans Bernardo de Gárrez que tenía una fotilla de barcos se hace loco y mete por el frío Mississippi hacia el norte mete cuatro barcos con pólvora con ropa con mantas con alimentos y con armas que es justamente lo que le permite lo que le permite a uno de los generales insurrectos mantener sus posiciones porque si no lo hubieran derrotado pero Gárrez pide a la Capitanía de Cuba que le pide más dinero y en Cuba se hace una colecta se hace una colecta se hace una colecta entre la población normal para recaudar fondos para contribuir a la independencia de las colonias norteamericanas ya por otro lado política exterior nuestro país no podía es comprensible en la oportunidad de Carlos III decir un momentito como yo que tengo colonias en el mismo continente voy a dar dinero a los insurrectos norteamericanos para que ataquen a Inglaterra no porque mañana mañana me lo hacen a mí yo eso no lo puedo hacer por eso llevo una política ambivalente y por eso también históricamente se ha provocado que quienes se han ayudado a la independencia de los Estados Unidos han sido los franceses entonces históricamente por culpa de esa posición ambigua las posiciones ambigüas tienen su ventaja y tienen su inconveniente como hoy con Venezuela por ejemplo es que es decir políticas que vemos hace 300 años hace 500 años habitualmente se repiten en planteamientos diversos el hecho es que nuestro país dice yo ayudo pero oficialmente no y claro cuando las colonias se convierten en Estado nos van a tener problemas traen problemas porque Francia se quita de medio y el mundo anglosajón está entre comillas se enfrentado con el mundo de ir a un hispano y de hecho fijaros que hoy la situación de política exterior dentro de Estados Unidos es el mismo problema están teniendo problemas entre ellos por la cultura anglosajona por la cultura hispana por la que a base es imparable en los Estados Unidos es imparable le guste al crack o no le guste la situación de la cultura hispana en los Estados Unidos es imparable pero en ese momento cuando Francia se quita de medio los amigos que eran las colonias norteamericanas que eran los amigos de los españoles se convierten después en enemigos porque la expansión de los Estados Unidos entre comillas es a costa de nuestros territorios empiezan los problemas pero eso es tema de la que rosa no sino en los bajos alguna cosa más alguna pregunta más a mí me gusta a mí me ha sorprendido como estos cuatro hermanos de ese pueblito tan pequeño de Málaga fueron grandes estadistas la genética la genética bueno medio broma medio en serio esta gente primera pregunta que haría la gente bueno estos serán chicos ricos estos serán niños ricos no es verdad era gente humilde era gente en el siglo XVIII es más tuvieron llevando ganado ovejas ovejas y cabras por los alrededores de su pueblo lo que pasa que estamos en el renao de Carlos III y estamos con la ilustración que por primera vez en nuestro país los sistemas de castra los niveles sociales que tiene la estructura social de nuestro país se ve un poco cambiada y la la ilustración o las monarquías ilustradas empiezan a ser permeables a que los hombres y mujeres de Bahía puedan subir en el escalafón social bien esta situación familiar da origen a esos cuatro hermanos brillantes muy brillantes el más brillante de todos era el segundo pero brillantes muy brillantes que además no se hicieron muchos favores entre ellos apoyaron pero como era gente inteligente y gente de Bahía no necesitaban muchos 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 apoyos ni para bienes y al hermano Golfo para entenderlo al hermano Golfo que era Antonio pues le tiraron de las orejas todo muy bonito y José el más más responsable que tenía mayor prestigio bueno lo puso varias veces a papel de hecho después entre ellos prácticamente no sabía pero sí cinco personajes salen de ese pueblo ese pueblo humilde es más ya como no hay la única fábrica de naipes de España que podía vender en los Estados Unidos naipes la única es de ese pueblo la única y el único colegio público con niñas y niños el primer colegio público de todo el Estado español de toda España se montó ahí con fondos de Dios o sea que fue una gente que dentro de la vida apoyó y benefició a me llamaba ese pobrecito de Pequeño Madriz un boludo tiene 400 habitantes hoy hoy tiene 400 habitantes o sea que ni una pedra mía no las nuestras qué suerte Nueva Janina ¿cuánto tiene? o Estella 990 tiene Nueva Janina bueno y Guadalcacín por ahí mil y pico bueno por ahora la mitad de Guadalcacín por lo que el Nuevo Madrid ¿eh? en fin Washington si lo reconoce ¿verdad? a a a a a a a a a sí sí no, no Galvez perdón Washington reconoce que gracias al apoyo de Bernardo de Galvez aceleró aceleró la independencia de los Estados Unidos bueno de hecho Washington piensa que si la colaboración de España no era posible correcto correcto si Washington en ese aspecto era un personaje que reconoció los apoyos que tuvo es más en la primera fiesta de comida en la primera celebración de la independencia de los Estados Unidos el barco de Bernardo de Galvez el Galvez son figuras y el desfile ¿eh? y Washington siempre reconoció la vida española siempre lo que pasa que quien no lo reconocemos y no lo hemos puesto en valor como otra muchísimas cosas somos nosotros a nosotros nos pasa bueno algunos de nosotros no todos estamos en el mismo saco pero en nuestro país con frecuencia no valoramos lo que tenemos y tienen que ser otros en este caso los Estados Unidos quien ponen en lugar a un personaje porque fijaros que yo digamos he puesto en la conferencia todos los aspectos que los norteamericanos en la resolución 38 explicitan para concederle el título de ciudadano honorífico o sea que no lo digo yo lo dice el Congreso de los Estados Unidos los méritos que ellos consideran que tenía Bernardo de Galvez y como este señor tenemos hombres y mujeres unos cuantos a ver si en otro momento me toca alguna señora que las hay singulares y también las pondremos en valor porque también están desvaloradas o desconocidas en muchos aspectos en el caso se sabe de la familia original de que se vio de que se vio hasta el día de hoy si, si siguen vivos siguen vivos la familia si, si, si esta familia repito era una yunda de Córdoba antes de Córdoba venía en el siglo XIII del norte venía de la zona del País Vasco pero si los descendientes de esta familia de Galvez son los que de alguna forma tenían el cuadro de 1778 que le dan al pintor malagueño para que haga la copia y le envíe a los Estados Unidos si son conscientes de la importancia que tuvo si, si y bueno y además digamos lo llevan como lo llevan como como un repario claro ser descendientes de este personaje en este grupo familiar pero tienen gran estima ¿y por qué la familia no movió lo que movieron lo que movió esa señora allí? ¿por qué la familia que ahora su familia no lo movió desde aquí? pues no lo sé no lo sé yo por ejemplo me he quedado sorprendido de cómo el embajador español en los Estados Unidos pues por ejemplo en el primer momento no se movió y se mueve Teresa después es cierto que el Ministerio de Asuntos Exteriores si participó directamente entró digamos en pero inicialmente no y como una señora que está trabajando en un ONG escribe a Málaga y dice ¿puedo echar una mano en algo? oye es que me he enterado que he leído un artículo sobre este señor de Málaga ¿puedo hacer algo? yo estoy en Guasito ¿puedo hacer algo? yo por qué se hizo bueno ya nos falta el pito de Guerre de del yo solo del yo solo claro esa es la esa es la parte anecdótica veis como él en Pensacola entró solo con su barco con su pequeño barquito porque era un pequeño barquito y entró solo y le envió al almirante de la flota una bala de cañón diciendo oye si tú tienes un poquito de miedo no te preocupes vente detrás mío que yo te tapo más o menos así no es no es exacto lo que estoy diciendo pero más o menos claro lo puso al almirante de la flota lo puso que echaba humo cuando ve que el otro pasa el canal y no es hundido y el miedo que habían pensado con prudencia porque también el almirante tenía su su razón es decir si entran y por lo que sea tienen poco calado o las baterías empiezan a disparar y aciertan cuando hubieran provocado un desastre porque con que hubieran hundido un par de barcos ya para girar para virar y volver a salir hubieran tenido dificultades lo que pasa que Galvez era un atrevido era un atrevido inteligente muy inteligente era un hombre inteligente atrevido astuto y hábil porque por primera vez cuando llega fijaros un detalle cuando la Luisiana nos la hace de Francia en este juego de ajedrez nos la da entre comillas por haber perdido Florida la zona de Miami toda esa zona ahí teníamos un fuerte bueno teníamos y tenemos un fuerte de origen español que desde el descubrimiento de América prácticamente era una posesión nuestra y la perdemos entre comillas todos los franceses que nos ven muy disgustados nos ceden la Luisiana porque a ellos no les interesa no les importa ¿qué hace Bernardo de Galvez cuando va a Nueva Orleans como gobernador? da el primer discurso en francés en francés ¿por qué? porque la mayor parte de la ciudadanía de Nueva Orleans de cierto nivel político económico y social eran franceses y Bernardo tenía muy claro que no quería plantear problemas con la población entre comillas criolla y autóctona de la Luisiana con lo cual se ganan los franceses y a partir de ahí empieza a planificar una serie de investigaciones de espionaje hacia las tropas inglesas y como además el río entre comillas era propiedad de España porque los tratados anteriores si era propiedad y los ingleses se dedicaban a lo que han hecho muchas veces que es hacer contrabando utilizaban el río para hacer contrabando y no pagaban los impuestos a nosotros pues Galvez dice ah si no no estáis pagando los impuestos pues entonces empieza a restar empieza a meterse con las localidades ingleses que están en la costa y les dice a los ingleses que abandonen la Luisiana que les da muy poco tiempo para que abandonen la Luisiana y a partir de ahí él junto con el irlandés que es el representante del ejército norteamericano en Nuevo Orleans empiezan a organizar la ayuda por un lado y hace posible el control de los fuertes ingleses en el otro lado hasta que conquistan Pensacola y desbaratan por la parte sur que las tropas inglesas puedan intentar subir por el río Mississippi para ir a terminar con la rebelión de las trece colonias pero claro le sale muy bien a España y le sale muy mal a Inglaterra y a partir de ahí las tropas norteamericanas pues nada terminan como ya sabéis ganando la guerra y provocando que se independice Yo creo que ya le vamos a dejar que descanse su voz pobrecito No, no si queréis alguna pregunta más porque pienso que las preguntas es la parte más jugosa y sustanciosa de cualquier charla las preguntas o las respuestas Bueno pues Que se quede con la gana Por curiosidad ¿A partir de qué año le di nuevamente a usted ¿Perdón? Por curiosidad ¿A partir de qué año? Estamos en el 19 inicio del 19 hace dos a partir del 17 Sí en el 17 Ya le digo que eso va relacionado con viajes ¿Eh? Igual que bueno una anécdota que no viene que no viene al caso pero sí se la cuento En un viaje haciendo por Chile me acerqué a un fuerte que se llama Fuerte Bulnes en la Patagonia en el Estrecho de Magallanes El Fuerte Bulnes es un fuerte que tiene un cartel por parte del gobierno chileno porque es el primer fuerte de madera que estaba posicionado para distinguir el territorio que era de Chile del argentino que como usted sabe en esa zona tienen conflictos Bueno yo estaba allí por una serie de motivos estaba allí pero me entero que quien ha pagado el fuerte Bulnes es un gallego por tanto una persona de nuestro país y por una serie de avatares pues daba una charla en Punta Arenas sobre sobre otra cosa aproveché que estaba el consul allí para decirle que hiciera el favor de poner otro cuadrito al lado del chileno con nuestro país diciendo que fuimos nosotros los que hemos pagado ese fuerte y que el personaje era de nuestro país porque era una vergüenza que no estuviera y eso a veces es lo que va ocurriendo en este caso bueno pues preparando como le digo ayuda a otros viajeros que iban a los Estados Unidos a través básicamente la parte sur de Miami y Nueva Orleans pues salió y ya ya me atrajo y ya ya lo montamos porque eso venía formando parte igual que la anterior charla que era de Francisco de Paula Francisco de Paula pues una carpeta entre comillas que tengo yo de viajes que es la de españoles y lustres olvidados que son paisanos de nuestro país que han hecho cosas muy distinguidas y que básicamente están olvidados pero los tiene usted desde Siberia Central o al menos lo que yo voy conociendo gente en Siberia Central en Mongolia en China en Australia en Nueva Zelanda en la Antártida en la Antártida usted sabe que por ejemplo los ingleses son los que han dicho que fueron los primeros en llegar a la Antártida pues no es verdad no es verdad un barco nuestro por una serie de motivos que no viene ahora a cuento el pobre fue desviado y parece que no fragó el tel perdón se hundió allí sí sí se hundió allí este año hay dos expediciones científicas para para determinar que el pez efectivamente está allí y ya de alguna forma bueno colocar otra vez en su sitio que el descubrimiento de la Antártida fue de alguna manera no solo inglesa sino española también y como esas hay muchas anécdotas o situaciones así curiosas bueno me parece que ya me toca cerrar el acto la verdad es que Carlos esta es la segunda y última conferencia por ahora porque nos seguimos invitando aquí por favor nos descubra esos maravillosos ilustres olvidados nosotros ya conocemos a dos de ellos a Francisco de Paula y a Bernardo de Galvez que hoy hemos tenido el gusto de conocerlos así que en nombre del Ateneo te doy un pequeño reconocimiento regalito de tu intervención de tu paso por aquí de tu generosidad de tu esfuerzo por hacernos pasar estos ratos tan buenos por presentarnos a estos personajes tan desconocidos para todos excepto para nosotros así que muy buenas tardes a todos muchas gracias por vuestra asistencia y mañana os invito a otra conferencia de otra persona muy desconocida esta vez es una señora sofonisba aquí sola que es una señora música y el aula Atenea me está me está soplando me está soplando porque la conferencia antes de mañana está presente que es Concha Pizarro del aula Atenea así que por favor os invito de verdad agradecidamente a que mañana descubráis a otra persona a otra señora que sí que es auténticamente desconocida y más que olvidada pero mañana la presentaremos así que invitados quedan y mil gracias Carlos no tengo palabras para tu generosidad para el tiempo que empleas para tu interés para tu cariño y para tu esfuerzo pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en esta tarde desapacible espero haber conseguido lo que yo pretendía ser amino haber hablado con claridad sobre este personaje y que bueno que hayáis descubierto un malagueño un español malagueño en Estados Unidos eh lo ha conseguido muy bien me alegro muchísimas gracias aplausos